en Fiscalía de Goya, pero antes, por favor Mechi, porque hace unos minutos lo tenemos a Flor para mostrar el tuit de Patricia Bullrich. Mechi, decime. Sí, y esto respalda un poco lo que está contando Ale, ¿no? Primero, esto que comentaba, parte del operativo, mostrar la fotografía, revisar los autos, no es más ni menos que la alerta Sofía. Esto tiene que ver en ese contexto y la participación de todas las fuerzas, justamente, es lo que está comunicando la propia Ministra de Seguridad de la Nación en este tuit, donde, obviamente, habla del compromiso que se está poniendo en la causa, donde pide también ser muy cautelosos con el tipo de información que se pueda brindar, porque estamos hablando de una causa y de una investigación donde también puede haber, por error, a veces, muchas declaraciones o intentos de aportes que pueden ser fallidos y pueden dar a la confusión. Tienen que ser, obviamente, datos precisos y muy, muy sensibles. Ahí tenemos el tuit en pantalla, a ver. Sí, y está, obviamente, confirmando. Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, policía científica, Prefectura Narval, Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, para poder encontrar al niño, esto que marcaba Alejandro, la participación de todas las fuerzas. En este marco, el Ministerio debe cumplir con el resguardo de la información para cuidar la integridad de la causa. No es que no demos información, sino que la preservamos de manera profesional para lograr el objetivo, que es encontrar a la criatura. Mira, insiste en el último párrafo, porque es un tuit extenso, con el llamado a la línea 134 para aportar cualquier información que sirva para esclarecer la causa con responsabilidad, por supuesto, siempre, que es lo fundamental, ya que investigamos cada llamado con la seriedad que el caso demanda. Esto que decís, y que lees el último párrafo, les pido que utilicen la línea 134, es lo que estuvimos hablando recién con Ale Pueblas. Un llamado, que supuestamente lo podrían haber visto a Loan dentro del vehículo, y por eso se está yendo en este momento a Chaco. Ya hay al menos dos allanamientos confirmados en Chaco en este momento. Dos allanamientos confirmados, además de todo lo que se realizó a la noche. Hoteles, en la ruta paraban vehículos y les mostraban la foto de Loan, y si veían... A ver, mostrame, mostrame cómo estamos yendo ahora a Chaco, dale. Sí, perfecto. Así estamos en este momento con Ale Pueblas y con Diego Traferi, desde Corrientes yendo hacia Chaco, a 24, camino en vivo a Chaco, porque ya se dieron al menos dos allanamientos. Y Ale Pueblas además tiene información, les quiero decir a la mesa y a las personas que nos están mirando, la información que Ale me pasó anoche es increíble. Y lo que dijimos es, vamos a tratar de tomar toda esta información con cautela, porque tenemos mensajes, tenemos llamadas, tenemos videos, tenemos un montón de cosas que vamos a ir charlando y mostrando durante toda la mañana. Está Cecilia Coneza en la Fiscalía de Goya. Ceci, buen día. ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, así es. Nos encontramos en este momento en la Fiscalía de Goya. La Fiscalía de Goya, ayer, durante todo el día, se esperaba que declare Carlos Pérez, quien es el marido de Victoria Caillaba, esta exfuncionaria de la localidad 9 de Julio, que se dedicaba a los trabajos rurales. Bueno, finalmente ellos están detenidos. Hoy ya son seis detenidos, entre ellos el comisario que estaba a cargo de la investigación. Se espera que para el día de hoy, en este lugar, en la Fiscalía de Goya, finalmente declare Carlos. Y se espera una declaración contundente, se espera una declaración con información que nos acerque a Loan. Aparentemente esta persona es la que se quebró, eso es lo que nos dicen algunas fuentes, que Carlos se quebró en el día de ayer. Aparentemente ya habría dado algunos datos, como dijo Alejandro Pueblas hace minutos. Y, bueno, se espera que finalmente declare oficialmente aquí, en la Fiscalía de Goya, en las próximas horas. Mañana se espera también la declaración de Daniel Fierrito Ramírez. Y se esperan las otras declaraciones, tanto de Victoria Caillaba como del comisario. Serían cuatro declaraciones en total las que se van a dar en las próximas horas, pero la más importante es la del ex miembro de la Armada que se retiró en 2017, que aparentemente es él, la persona que había pedido que cuiden a sus hijos, la información que estaba dando Ale Pueblas hace minutos. Aquí en Goya también, un dato muy importante, se encuentran alojados todos los detenidos. Los varones se encuentran en la comisaría primera de Goya, y las mujeres, que son solo dos, se encuentran en la comisaría segunda de Goya. Ceci, me dijiste recién que en el día de ayer, Carlos Pérez, se quebró. ¿Por qué se quebró? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Contame un poquito eso, porque es importante para la declaración que se viene en breve. Bueno, la información que nosotros tenemos, y que es la que está circulando, es que él se quiebra por miedo a lo que le pase a su familia, a sus hijos, y además, porque aparentemente esta persona tiene la información concreta de dónde está Loan. Según lo que, siguiendo lo que dice Patricia Burlich en su tuit, que dice que hay mucho hermetismo en lo que se divulga a los medios, es por esto que todavía no sabemos con claridad lo que le dijo Carlos a un comisario, aparentemente. Pero, sí, aparentemente, él tiene información de dónde está Loan. Aparentemente, lo que dijo es que Loan está vivo y que sabe que está con un hombre. Claro, es fundamental esto que marcás, que es bien diferente a una declaración, una testimonial que sea oficial, porque en realidad podría haber sido un relato que hacen comisaría en medio de la angustia, pero que finalmente, cuando le proponen ir a fiscalía, que ayer, de hecho, estaba solamente con una guardia, pero que la ponen a disposición para que este testimonio cobre, obviamente, el peso que tiene que tener, que es oficial, se niega finalmente después. Pero ese dato que toma el comisario en esta conversación es la que hoy ayuda a abrir un poco más la búsqueda, no solamente en Corrientes, sino en Chaco. Lo que pasa es que todavía no es parte de la investigación. Sí, los allanamientos en Chaco se estarían dando en Resistencia y en Charata. Nosotros, a Resistencia, tenemos 200 kilómetros desde aquí, desde la localidad de Goya y a Charata, más de 300 kilómetros. ¿Vos no quiero dejar pasar? No, perdón, Gaby, no, dale, dale. No quiero dejar pasar lo que acaba de decir, que a mí me dio como una ilusión, me parece que a toda la mesa, que dijo, Loan, puede estar vivo. Sí, sí. Cuando, te lo juro que me, porque todos pensamos lamentablemente, tenemos en la cabeza otra cosa. ¿Sabés lo que pasa? Y dijo, puede estar con un hombre vivo, o sea, sea lo que sea, la mínima esperanza, no quiero dejar de decir, Cecilia, acabas de dar un dato que Alex ya lo estaba azolayando y que ahora vos estás casi confirmando y ojalá sea así. ¿Sabés lo que pasa, Gaby? Este dato tomó relevancia el día de ayer cuando nos enteramos que esta persona se quebró. Muchos allegados conocidos que trabajan no solo en las comisarías, sino que también en la policía, tanto de Corrientes como Chaco, hicieron circular esta información, pero no se confirmó un horario en el cual llegue Carlos aquí a la Fiscalía. Pero es una mínima esperanza. Pero gracias a esto, como ustedes decían, es como... Sí, sí, es una mínima esperanza, todos nos dio mucha esperanza, no solo a los medios. Sí. Es que ¿sabés lo que pasa, Ceci? Perdón, y Gaby. Sí. En el día de ayer también habló la mamá de Sofía Herrera y lo que dijo es, van 10 días. Claro. Y es muy complicado porque yo la vengo buscando a mi hija hace casi 16 años y estamos hablando de que Loan lleva desaparecido 10 años. 10 días, perdón. María Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera. Exactamente, que tal vez durante la mañana la vamos a tener en vivo también para que nos cuente un poquito, para los que no conocen la historia de ella, que por eso se empieza a buscar a Loan, por la alerta Sofía. ¿Qué pasa cuando se da la alerta Sofía? En todos los medios, en todas las redes sociales, tiene que aparecer la cara de esta persona, de este niñito de 5 años, y además empezar a dar difusión. Ya seguimos con todo el caso y con lo que dijo Cecilia, pero quiero escuchar el audio de Fierrito Ramírez. Pónemelo, por favor, Flor. Todo mal, amigo, todo mal. Acá estábamos tomando naranja y cayó... Tío, adelantamos, nos fuimos todos y... Se perdió. Se perdió. No lo pudimos encontrar. O sea, en ese audio se da por entendido que el nene se fue corriendo, desapareció, volvimos todos a casa y ya va a volver, porque su abuela también lo dice. Estamos esperando que vuelva. Ahora, después de todas las hipótesis y todos los allanamientos que se empiezan a dar, y los furcios, Lautaro, los furcios, la hipótesis empieza a girarse, empieza a dar otro camino. Quiero remarcar, junto a la mesa, lo que sucedió o quiénes son estas personas que estamos hablando. Hay seis detenidos, podrían haber más. Mirá, esta me voy a cruzar un poquito. Este es Loan. Quiero que analicemos la foto primero. Una foto que... Yo me voy a poner como si fuera... Yo saco la foto. Es que lo que dijo... Es clave. Yo digo, estamos todos comiendo. Vamos a dar una foto. Che, chicos, de Domingo en Familia, foto. Y están todos. No mira a nadie. Mirando a Loan. Carlos Pérez es el único que por ahí levanta la vista y hace contacto visual con la Udelina, que es la que saca la foto, la tía de Loan. Lo demás está en cada uno la suya. Es raro, es raro, ¿no? Que vos propones una foto en un encuentro. Es como si alguien, en este caso la Udelina, hubiera querido dejar registro fotográfico de ese encuentro. ¿Cuál puede ser el mensaje? Acá queda registro de todos los que estamos acá. Y hay una foto más en ese celular después de esta, que es una foto primer plano de Loan, que cuando la policía le pregunta por qué tenés esta foto, ella explica el viernes pasado que le había dado el celular a sus hijas y que le sacaron una foto como cualquier primo a primo. Pero es la última foto que hay de los... Vamos a ver esa foto en breve, pero primero... Pero Ando está mirando en la cámara. No, 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 no. Es una foto, la famosa foto robada, sin que te des cuenta. Ahora la vamos a ver y la vamos a analizar también. Y muchas de las miradas están dirigidas a Loan. A Loan. Y otro dato, chicos. Sí, más la de Daniel. Bobby me decía más temprano, había una mesa para nenes. Claro. Donde estaban los primitos de Loan, los amiguitos. Pero Loan se encuentra en una mesa con todos adultos y en una foto que no entendemos por qué. Primero, dame el otro audio que tenemos de otra de las personas que están en esta mesa. Mejor dicho, de Antonio Benítez. Mirá, el que está en la punta. Escuchemos el audio y seguimos analizando. Hola, ¿qué tal? Todo mal, amigos, todo mal. Acá estábamos tomando naranja y cayó... Hay otra palabra que se utiliza en este audio que es se cayó. Se cayó. Y hacemos alusión a que la abuela de Loan en su casa tiene un pozo que se lo hizo una de las personas que está sentada en esta mesa. María Victoria Cailaba. Pero ¿por qué dice se cayó? Y en el otro audio escuchábamos, se perdió. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer, Lautaro? A ver, esto es... Digo, hay cosas que no son materia opinable. Por eso, desde el segundo uno, te diría, porque recuerdo el domingo pasado, aquí mismo, cuando recién iban cuatro noches sin Loan, que marcábamos la falta de despertidad y la justicia, viejo. ¿Cómo puede ser que ante algo que es, yo diría obvio, harto evidente, porque estás en una foto que es un testimonio donde están todos mirando a un chiquito, donde el chiquito no está en la mesa que tenía que estar. Ahora, hay que esperar diez días después para todo esto que está marcando el querido Ale Pueblas, un llamado al 134, allanamientos ahora nuevos en Chaco. Y esto que va a ser clave, lo fundamental es que se rompa el pacto de silencio para poder dar, más allá de que hablaba el chiquito con vida, pero para poder encontrarlo. Eso es clave lo que dice Lautaro, porque tramitado por la justicia federal, que no es lo mismo que la justicia provincial, si se lleva el tema al ámbito de la justicia federal, hay figuras legales, Gonza, para las cuales quien rompa el pacto de silencio, si lo hubo, si lo hay, y hable primero, puede mejorar su situación procesal. Por eso es clave acá el primero que hable si hay algo para contar. Tengo otra duda, porque esto es una duda constante, nosotros estamos dando toda la información, te estamos mostrando lo que pasa en Corrientes, en Chaco, pero tengo otra duda que ahora me van a ayudar ustedes en la mesa, porque el papá y la mamá de Loan tienen dos abogados distintos, tienen dos defensas distintas. Ayer el hermano de Loan dijo, si mi papá tiene que caer, que caiga. Es decir, en la familia empiezan a haber diferentes discursos. Antes de eso, quiero analizar la foto que decía Mercedes recién. Claro, porque esta es la última fotografía de Loan, con esta fotografía laudelina, que es la tía, tía de sangre, esposa de Benítez, se acerca a la justicia y dice, esta es la última imagen, ¿por qué? Porque aporta de qué manera estaba vestido, era un nene que recién acababa de desaparecer, había que ver qué vestimenta llevaba, es esa remera, que era una camiseta deportiva, la gorra, como para empezar a entender cómo estaba ahora el fiscal Barri, que es el segundo en sumarse a la causa, vuelve a hablar con laudelina, que seguimos sin entender por qué todavía no está detenida, al menos siendo una de las sospechosas, no culpable, pero digo, estaba siendo parte de la mesa. Es quien habla del botín y quien saca la foto. Es la que aporta la última fotografía, pero no justifica en qué contexto sacan esta imagen, la última de Loan. Bueno, esta persona lo que dice es, en realidad le di el teléfono a mis hijas y obviamente entre primos se sacan fotos. El nene no está mirando tampoco. Pero se sacan fotos diciendo, mirame. Claro. Ahí está claro que él está mirando un teléfono, no sé si haciendo una videollamada, o hablando con alguien, o mirando el teléfono que le muestran una imagen, y ellos le sacan la foto de lejos. Sácame. ¿Quién le saca la foto a un nene de lejos, mientras el nene está hablando por teléfono o mirando otro teléfono? No, y algo fundamental. O sea, no existe, nunca vi una foto así en mi vida. Ya seguimos con este tema, y te voy a pedir, Flor, que cuando sigamos analizando esta foto, me saques el graf, porque yo veo algo que lo estuvimos hablando fuera de aire. Pero primero, me tengo que ir con Cecilia Conesa, que tiene información desde la Fiscalía de Goya. Ceci, decime, tenés el celular en la mano. Sí, tenemos información de los allanamientos en Chaco. Recién nos acaban de confirmar que los allanamientos finalizaron alrededor de las 6 y media de la mañana, 7 de la mañana. Eso es lo que nos confirman las autoridades de Chaco. Solamente se hicieron una resistencia, fueron dos allanamientos, uno en Villa Itatí, en el pasaje Humaitá, al 1300, y otro en Necochea, al 915. Estos fueron allanamientos donde se buscaba el niño en el lugar, pero finalmente dieron negativo. Pero una información muy importante, estos domicilios pertenecen a la última pareja que fue detenida, la pareja de la exfuncionaria y el... Carlos Pérez. Claro, Carlos Pérez, que pertenecía a la Armada hasta el 2017. Mirá, estos dos allanamientos... Finalmente dieron negativo. Sí, claro, estos dos allanamientos que estamos contando en este momento, Cecilia Conesa desde la Fiscalía de Goya, nos está dando esta información. Sin embargo, te tengo que contar, porque si recién te enganchaste a vernos, Ale Pueblas está en viaje, está yendo a Chaco, porque estábamos en vivo, y lo llamaron para decirle que hay más allanamientos. ¿Tenés la imagen de Ale para mostrar lo que está pasando en este momento? Bien, perfecto. Mostrame el mapa para que veamos el recorrido que está haciendo Ale. Cosa, ¿por qué la cosa se deriva a Chaco? Vamos a también ordenarle un poquito a la gente. Bien. Durante siete días, ahora se cree que perdimos el tiempo, con pruebas plantadas, y gente involucrada en el hecho, orientando o mal orientando en la investigación, como ya marcó Mechi, se buscaba un niño perdido. Sin tener, y después alguien, llegará el tiempo de que dé explicaciones, tendrían que haber tenido todas las cartas arriba de la mesa y todas las hipótesis en marcha. Pero bueno, pasada una semana, ahora la hipótesis más fuerte es otra, que es la posibilidad de una trata de personas. Un chico que haya sido secuestrado, vendido, comercializado. A mí me pedís mi opinión, nunca quisiera en la vida estar más equivocado que hoy, yo creo que ya siete días es demasiado, para andar haciendo controles en las rutas y demás. Lo que ocurrió, para mí, ya ocurrió. Ojalá me equivoque, y en algunos de estos allanamientos lo encontremos sano y salvo y bien al nene, que es lo que todo un país quiere. Es lo que todos queremos hoy. Es lo que todos queremos. O sea, nunca quiero estar más equivocado que hoy. Claro. Ahora una semana pasada, ¿y por qué Chaco? Porque corrientes, capital y resistencia, solo están separadas por un puente. Esto lo sabe muchísima gente, que no lo sabe, se lo contamos. Entonces, se cree que en aquel viaje, que supuestamente está justificado por razones médicas, que van a ser muy fáciles de corroborar, de allí donde ahora la funcionaria detenida, de 9 de julio, dice, yo fui a un turno médico, lo que se cree, y esto está investigando la justicia, es que por ahí, en ese cambio de vehículo, y en ese viaje a Chaco, se haya podido sacar al loan de la provincia de Corrientes. Mara, dijiste, esta señora fue a un turno médico. Sí. ¿Qué información tenemos sobre el turno médico? Solo lo que dijo ella, que hay turno médico. ¿Estaba el turno? ¿Hay llamadas? ¿Hay mensajes? ¿Llegó a algún lugar? ¿O justo cayó el fin de semana largo? Bueno, esto va a ser muy fácil de comprobar, porque o estuvo o no estuvo. Distinta la cuestión también, si además de eso, estaba el otro, que pueden estar las dos cosas combinadas, que haya tenido un turno médico, y que haya ocurrido también un traslado del menor, que es lo que sospecha la justicia. A ver, por dicho de ellas, por dichos de ellas, y solo por dichos de ellas, sabemos que ella tenía este turno, el viernes, el nene desaparece el jueves, al mediodía, ella plantea que el viernes tenía un turno sacado, hasta por cuestiones vinculadas a un tratamiento oncológico, eso va a ser muy fácil de determinar, y además tienen que estar las cámaras que determinen, en el ingreso a resistencia, si ella estuvo por los lugares que dice que estuvo, o estuvo por lugares distintos, pero ella dice, haber ido con el marido a esos turnos médicos, que la médica le pide que se quede, que por eso no vuelve inmediatamente a resistencia, pernocta, perdón, a corrientes, pernocta en resistencia el viernes a la noche, y recién vuelve el sábado a 9 de julio. Este es el recorrido que está haciendo Ale Pueblas en este momento. Es la ruta 12 esa, que es icónica. Desde 9 de julio hacia resistencia, que por lo que tengo entendido, y lo que veníamos hablando con Ale, él ya no se encontraba el 9 de julio, sino que había empezado a transitar esta ruta, esperando ese mensaje, esa información, que después le terminó confirmando nuestro camarógrafo Diego Traferi, y por eso están en recorrido. En breve lo vamos a tener a Ale en resistencia con estos dos allanamientos, que ya se dieron a las 6 de la mañana, y los allanamientos que se están por dar. Este es el recorrido que estamos haciendo ahora en vivo, A24 en vivo. No te vayas, porque tenemos que analizar un montón de cosas más. Recién veíamos una foto que nos recordó Mechi, que es como robada hacia Logan, donde él mira un celular. Y hay algo chiquito que estuvimos viendo y analizando fuera de aire, y que te lo vamos a mostrar ahora. Así que no te vayas, porque vamos a hacer una brevísima pausa, y te vamos a mostrar cómo Ale está en viaje, y vamos a seguir analizando el caso Logan. 10 días sin Logan, esperamos que lo encontremos de la mejor manera. No te vayas, un corte chiquitito. A ver, atención, una camioneta oficial ingresa con una persona atrás. Nos damos cuenta también, porque ni pregunta ni quién es. Ingresa con una persona, conductor, acompañante, y un pasajero en el asiento trasero. Sí, soy el tío. Yo lo único que quiero aclarar algo, que nosotros estamos buscando a Lealúa, queremos que aparezca a Lealúa, todos queremos que aparezca a Lealúa. Todo el mundo lo está buscando. Le agradezco a todos los medios, a todos los canales que están difundiendo la fotito de él, para que regrese con nosotros. Ahí estaba comiendo. Ahí estaba comiendo. Lo demás estaba ahí. Había otra mesita acá. Ah, había otra mesita ahí. Sí, y estaba comiendo. Sí. Ahí ella se levanta y va. O sea, supuestamente los tres estaban tomando acá naranja y Logan se fueron con los chicos a... Solo, salió acá de él. Ah, ¿solo? ¿Y por qué no salió un andalba? No, no, sí, no salió. Increíble. ¿Qué es eso? ¿Cómo leo a todas las criaturas cercales? ¿Cómo leo a todas las criaturas cercanas y no conocen nada, sin mi permiso? ¡A la mesa se está jugando, trío!